El sol Pudo darme si todo en lo nuestro era perfección Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corresponde Si ni siquiera un adiós hasta luego matas mis ilusiones Y hasta hoy Te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo Lentamente ahogarme solo en mi habitación Día con día camino en las calles sin una esperanza Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Oh Nadie así te conoce Desplantes de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce, desplante de niña, pelea, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses, aquí yo estaré, enterándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce, desplante de niña, pelea, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses, aquí yo estaré, enterándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce, desplante de niña, pelea, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses, aquí yo estaré, enterándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo